Debido al duro golpe que ha sufrido el turismo en México a raíz de la contingencia por el coronavirus, los alcaldes que integran la Conferencia Nacional de Municipios de México, la CONAM, presidida por la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, sesionaron vía Zoom con el fin de estudiar en coordinación con el Consejo Nacional Empresarial Turístico el impacto que la pandemia ha dejado en la actividad turística en el país. La presidenta municipal, Maru Campos, encabezó el arranque de la sesión virtual, en donde destacó que desde la CONAM se reunieron con la CENET para pactar una relación de colaboración y próximamente se estarán firmando una alianza de los municipios del país con el Consejo Nacional Empresarial Turístico que permita trabajar en la reactivación del turismo en nuestro país. Expuso que la actividad turística es insustituible, ya que a diferencia de otros sectores no puede ser automatizada o reducida y México y su economía dependen en gran medida del turismo el cual tuvo que paralizarse a causa del coronavirus. Por ello, resaltó la importancia de generar una alianza para dar certidumbre tanto a quienes viven de este rubro como a los viajeros, a fin de lograr una reactivación económica efectiva para el municipio. ¡Gracias!